Claro, porque lo que hace uno es desesperarse Si no, ahí le toca a uno es irse nadando, nadando por la orilla, la orilla, ¿vivo? Y los que no sabemos qué hacen No importa, es que para ellos es como... El flotador lo saca Esto flota, esto no viene en problema, esto flota Porque no te tienes que ir chepateando, así no te hago Porque no te lo lleves, ¿no? No te lo desesperes, no te lo lleves No te lo desesperes Se fue muy lejos ¿Dónde va? ¿Ah, señor que está allá? ¿Dónde? El miembro lo está llevando, ¿no? Sí, vamos a traerlo para acá, a ver ¿Ese por qué? Es como de pago abajo ¿Ya le puse una fusión? ¿Qué es? No, 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 no Sí, vamos a traerlo Es como de pago abajo Ah, sí, vamos a traerlo Aguantos como yo en nada Pero está el clima Está el clima, es chévere porque no está haciendo calor No lo va tanto, pues pienso yo, ¿no? ¿Dónde va? Mira, ahí ¿Dónde vas? Aquí para tirar el acero ¿Dónde vas? Acá es un caimán, ¿no? Oye, para pescar aquí, ¿qué? ¿Malo? No, pero cuando sube, cuando viene la subienda, la punta, cuando viene todo el motor, la subienda, la subienda, pues todo el mundo pescando, eh, para un indolo, tío, a pescar. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí a los negritos que ven. Sí, pero lo traigo para acá. Es un compadrilo, mire. Es un compadrilo, mire, que le queda un compadrilo. Es un compadrilo. Pero no lo veo que avance. Ya no, ya está. Ya va a funcionar. Está allá, tiempo. Ya, ya. Espere, que no lo veo que avance. Ya viene para acá. Ya, ya. Ya viene. Ahí viene, ahí viene. Ya viene, ahí viene. Va a tocar bajarlo. Sí, sí. Mira, mamá. Bueno, papá, ahí. ¿Y usted le puso la función? Sí, pero no es que... O sea, en la bajita, a 10 metros. Espere. Está siendo bien, tío, loco. O sea, en la bajita, a 10 metros. 10, 5 metros. Nati, mira la rama que tú te dijiste que era de las cosas del tiburón. A 5 metros, a la bajita. Te miro, Nati, papá. No, 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 no. No, 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 no. Así lo hice, pero... Vamos a ver bajarlo. ¿Y lo vuelo aquí? Creo que va a perder esta bultita de cara. ¿Qué le lo bajamos? Así es como se lo lleva el viento. Ya calmo el viento un poquito. No puedo coger. Y si nos vamos parando, pues nos vamos a irnos para la orilla y ya los alamos. Sí, sí. ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Es de ejercicio? ¿Es de que nos prenda? Mandamos una lenta por medio de un dron. ¿La orilla y los alamos bien, hermano? Ahí está. Antes de que acabe la batería. Sí. Lo traigan a ti. ¿Tienes que lo bajas? ¿Tienes que lo bajas?